Que onda chicos y chicas, que son mi hija y para su nuevo yo Bien, en esta ocasión les traigo la presencia, bueno, la review del, bueno, los avances de la 0.12.0 Que será, la primera noticia sería el bloque de camino que va a reemplazar la gravedad en las aldeas Como ven, ahí está, los rumores dicen que van a agregar más velocidad y más, y otras cosas La iremos viendo en el camino, como ven, ahí está toda la aldea con este bloque Algo que me llamó la atención es, si la aldeanos le agregará inteligencia, porque como ven, esta aldeanos como que va para dentro de su casa Esta aldeanos como que anda por acá, para directo a su casa, no sé, pero espero que ya le agreguen La segunda noticia serían los botes, esta fue la primera imagen que subió Y como ven, aquí están los distintos controles que van a hacer Aquí está el barco, pero este era un prototipo, era un MyCard, si ven bien, como tipo MyCard Pero verán como va avanzando Aquí les traigo la imagen de la foto del camino, y como ven, es como unos cuantos pixeles de abajo No sé, me interesó mucho, se me hizo muy interesante Y no sé, se ve chilo, y parece que con la pala, solo la vas a tocar y se va a hacer este bloque Y hay una cosa de esta imagen, muy pocos la notaron, otros que sí Y como ven, aquí está, una araña de cueva, si la reemplazan en la Minecraft Ahora van a ser la araña de cueva, te van a poner en el aislamiento y eso Veremos lo demás, lo que relaciono con las posiciones Como ven, aquí está un nuevo desarrollador de Minecraft P, llamo Choggy Choggy Así le debo ya decir yo Y como ven, aquí mostró una imagen que se me hizo muy curiosa por este bloque No sé si será el pasto pintado de azul, no sé la verdad, pues muy curiosa Pasamos con la siguiente La siguiente es la cara, la cámara frontal y el bote doble Como ven, ahí está el bote con Stevie viéndose de cara Y ahí está la textura del Minecraft, se ve, nada más que es café Ahí trae el cofre y los diferentes mandos Y como no le gustó porque se ve como muy pedófila esta foto Como que se está violando al cerdo Lo he editado para que fuera así mejor Como ven, ahí está, ahí está Stevie Que esta foto publicó, esta foto publicó Tomaso Como ven, ahí está, con un lobo Así se van a ver Y aquí, aquí es donde están los lobos Dos lobos, pues Para que vean que así se pueden Y así se van a ver El siguiente es el editor de mundos Que le va a poder cambiar de survival a creativo Y de creativo survival va a poder borrar el mundo así Y va a poder hacer en creativo siempre día Eso me gusta mucho porque es que Siempre he querido tener media porque hay veces que es molestoso Y para ser un mundo viejo e infinito Y cambiarle el nombre a tu mundo Vamos con el siguiente El siguiente fue un bug que a varios les gustó Porque se ve como tipo pasta en 3D Como ven Que casi me llamó mucha atención Pero está bien si lo agregan Así que vamos con el siguiente El siguiente es el esquema de idiomas Ahí no hay que idioma estará Pero Lo sé, la verdad que idioma estará Pero Dijeron que iban Bueno, uno de los que iba a estar es español Así que yo lo espero como mucho Vamos con el siguiente Leyente del texto a color Cuando alguien se conecta a tu mundo Va a salir así Las letras amarillas Y no sé como la dan para ponerla así Como para ponerla así de color de las letras Es algo, un secreto, no sé Ahora la pasamos con la siguiente Leyente es que repararon el texto Como recuerdan antes Antes se te cortaba el texto Y ya lo demás ya no se veía Ahora se ve todo completo Va a escribir y se va a ver todo el texto Casi no están revelantes y enuncias Pero es algo, es algo Lo siguiente El salmón Que está trabajando Uno de los que se regaló Llamado a Daniel Que está trabajando en la pesca Y eso El pego que agregue los elotes Yo le traeré las noticias Si le llegué a agregar Pasado con 100 noticias Lo siguiente es como salirse del barco Ya sale un botón Que es decir Levantarse del bote Y así como va a ser Y como ven ya arreglaron la textura Ahora se dice Para ese barco De Minecraft P Bueno de Minecraft PC Y no sé Me gustó mucho Y como que está viendo Una puesta de sol Este es el lugar de pociones La Como se diría La cortina de pociones Donde va a saber Todos los tipos de pociones Y esa Y como ven ahí está Llega el de Grinco Mi cosa es que Podrían agregarle al beacon Una opción que yo diría Es activar el net reactor Y en cuanto lo active Empieza a salir el wither El wither boss Y ahí empieza a matar Y eso Y como ven aquí está Envenenado Que fue una araña de cueva Ese Es más probable Y como ven aquí están Todos los efectos de pociones Tiene Según yo es rapidez El de brinco alto El de Defensa El de Resistencia O si algo así Resistencia Y el de venenamiento Perdón Este es el de brinco alto Yo no sé Que es el de correr Ahora Ahí está Una otra imagen Que fue Que la publicó Jeff Del bloque de camino Y no sé Si sea de PC O de Minecraft Pocket Edition Como se parecen mucho Es algo Difícil de distinguir Ahora Habrán skins en 3D Bueno Tu skin se abre en 3D Como ven La skin del zombie pigman En 3D No sé Yo cambiaré De textura del zombie pigman Por como está ahorita Porque No sé Me acostumbré a Minecraft Pi Minecraft Pi tiene su propio zombie pigman Por eso Me dejaré La textura vieja yo Vamos a la siguiente La siguiente Es que están trabajando Unos skins Como ven Ahí está Alex Alex Que no me gustaría Que agregan a Minecraft Pi No sé Lo odio No sé No me gusta Esa skin Lo reemplazó Por Stevie Como ven Ahí está No hay nada revelante De esta imagen Todo eso Esto me gustan Me encantó Los barcos de colores Como ven Ahí están Todos los tipos de barcos Todos los tipos de barcos De roble De Spruce Que es Abeto Abedul Jungla Acacia Y roble oscuro Y algo que me gustó Algo que me quedé con la duda Si hay una lana tirada aquí Es porque un lobo La mató a la oveja No sé Pero me gustaría Que ahora hicieran eso Los lobos No sé Me llama la atención Que los lobos maten a la oveja No sé por qué Pero Se Para que parezca más a PC Esta es una nueva noticia Que fue publicada por Tomaso Como ya acabó con los botes Ya lo acabó Ah, ya es cierto Ahora tienen los remos Ya acabó con los botes Ahora tienen Ahora agrego Unos nuevos mobs Que es el vampiro El vampiro Bueno, murciélago Que no sé No tiene gran utilidad Pero me gustó Me gustó Está chido Me gustó el mob Me gusta Y como ven Aquí no tiene El huevo de Es uno de villager Lealdiano Pero lo Lo arreglarán La textura Y algo que me llamó la atención Porque tiene inventario vacío Algo No sé Está raro Y esta Si es la última noticia Las nuevas No me preguntan Si impresión Por eso De 0.12 O sea La build 1 No sé No la van a sacar todavía Y como ven Ahora No va a salir Este FPS Para saber Cuántas FPS Va a nuestro Minecraft Y eso Y algo muy revelante Sería esto El bloque De Dexton Va a ser Decorativo No más Pero Así que vamos a tener Un bloque nuevo Que es algo Que me gusta Y todo Todas estas noticias Se las traigo yo Desde hace mucho He querido traer las noticias Pero no había Como hacerla Y aquí están Todas las noticias Que han publicado Hasta ahorita Por el momento Son 22 noticias Que han publicado Pues nada Creo que Esto haría todo Espero que les haya gustado Ya saben Que pueden dejar Su like Su comentario Su favorito Pasa Que gusto Y suscribirse Mi canal Y nos vemos Hasta otra Los quiero chicos Y chicas Se me cuidan Recuerda compartir El video Para que estamos Más y más En esta familia De chicos Y chicas Y nos vemos Hasta otra Bye chicos Se me cuidan